Quien va a ser el gran villano de MK1? Saludos soy Kane de Game Oxygen y el dia de hoy la cuenta oficial de MK en Twitter, perdon en X, bueno, la cuenta oficial, nos presento una de las mas importantes piezas de lore en la trama de MK1, la biografia de Geras, el constructo artificial creado por Kronika y el cual regreso al MK1 con una misión diferente, pero quiza la mas importante de TODAS las misiones. Este personaje fue revelado el dia sabado en un trailer propio, cual por cierto cubri en un video ese mismo sabado, pero si bien en ese punto se nos revelaron cosas MUY significativas, nada que ver con lo que surgio hoy, veamos lo que dice la biografia del personaje. Reconstruido por Liu Kang al principio de su nueva era, Geras sigue siendo eterno e imposible de matar. El conserva los recuerdos de las innumerables lineas temporales que ha visto pasar y desvanecerse. En esta nueva era, Geras monitorea los eventos para asegurarse de que sean fieles a la vision de Liu Kang, cuando estos eventos se desvian, es responsabilidad de Geras el corregirlo. Mientras las amenazas comienzan a acumularse, Geras trabaja incansablemente para proteger la realidad. Sin embargo, para tener éxito, primero debe identificar a la mente maestra detras del complot para destruir la nueva era de Liu Kang. Wow, asi o mas info. Primero, esta no es OTRA version de Geras, como los demás personajes se cambiaron tanto a nivel de historia, sino incluso a nivel GENETICO, como es el caso de Scorpion, Hermano Sub-Zero o Mileena, la cual ya no es un clon genético, sino una simple adeniana enferma de Tarkat. No, este Geras es el mismo constructo creado por Kronika, el cual estaba tan bien hecho, que era y sigue siendo completamente inmortal e indestructible. De hecho, segun esta bio, el conserva los recuerdos de todas las lineas temporales que ha visto surgir y caer, lo que lo convierte, por lo menos por el momento, en el unico personaje junto con Liu Kang en recordar las lineas temporales pasadas. Por ahi dicen que si haces algo bien hecho desde la primera vez, no tendras que trabajar doble, y Geras es la mejor prueba de ello. En su videografia dice que Liu Kang lo trajo del regreso desde el amanecer de su nueva linea temporal, sin embargo, lo trajo con algunos cambios en su programacion, ya que ahora no existe una cronica, el trabajo de Geras es monitorear los eventos para asegurarse de que sean fieles a la vision de Liu Kang, sobretodo la vision de lo que debe ser una realidad perfecta, y que en caso de que algo comience a salir mal, es responsabilidad de Geras el corregirlo. El asunto es que esto quiere decir que desde el comienzo de esta realidad hasta ahora, nada habia salido mal, o por lo menos, no lo suficientemente mal para que Geras se involucrara. De hecho, en el trailer que tuvimos el sabado, vemos a Liu Kang diciendo que tiene EONES que NO se veia, y si consideramos que un EON son MIL MILLONES de años, pues digamos que ya ha llovido bastante desde entonces. Ya ha cambiado recientemente que haya hecho que este constructo inmortal regresara, pues su misma biografia nos da una pista, ya que dice que para poder resolver TODO lo que esta saliendo mal, el trabajo de Geras es identificar quien es el que esta planeando destruir el proyecto de realidad que Liu Kang comienzo hace MILES de MILLONES de años. Geras es uno de los personajes favoritos de la trama de MK11, por el mero hecho de ser un punto fijo e inamovible en el tiempo, que de hecho es el motivo por el cual NO es POSIBLE destruirlo. Pero ahora, ademas de ser un EVENTO que tiene que pasar, la nueva programacion de Liu Kang le da a Geras mucho mas libertad, no solo para decir, sino para hacer LO QUE sea. De hecho, ya que su trabajo es hacer realidad EL PLAN PARA LA REALIDAD PERFECTA de Liu Kang, tecnicamente podiamos decir que en MK1, Geras esta del LADO DE LOS BUENOS. De hecho, por varias frases que analice en el video pasado, vemos que Geras tiene la libertad de reclamarle a Liu Kang sus errores, como lo dije, su relacion no es la misma que tuvo con Kronika, siendo su compañero y no su esclavo. Pero ahora lo mas importante, quien es la amenaza que obligo a Geras a presentarse de nuevo despues de miles de millones de años, o dicho de otra forma, quien es la Mente Maestra detras del plan para destruir la nueva realidad de Liu Kang. Lo mas obvio, y lo primero que se me viene a la mente al escuchar Mente Maestra, seria Shang Tsung. Este personaje siempre ha sido la maxima serpiente tradicional del universo MK, y lo que le ha hecho falta de poder puro, lo ha compensado con inteligencia. Y si bien su aventura a lo largo de estas dos ultimas lineas temporales, ya nos decian lo inteligente que era, la culminacion de la trama de MK 11 Aftermath, donde engaño a campeones, emperadores, dioses e incluso dioses antiguos para llegar a convertirse en el ser definitivo, nos dejo claro que este personaje era por mucho el villano mas brillante del universo MK, pero el problema es que justo el primer trailer que tuvimos de MK1, nos mostro a este personaje invadiendo la realidad de Liu Kang, pero tambien nos mostro que, a nivel de poder, no era rival el absoluto para el Dios del Fuego, asi que dudo mucho que lo veamos como EL MALO DEFINITIVO, ademas de que dudo mucho que nos spoileen al malo malote maloso definitivo en el primer trailer, no lo creen? Otra opcion, podria ser el regreso de Onaga. Si hay un malo de MK que siempre ha sido desperdiciado, es Onaga, el inmortal rey dragón. Antes de que NRM Studios se sacara de la manga a Kronika y los titanes, algo que de hecho sigo sin perdonarles, Onaga era canonicamente el jefe mas poderoso de TODA la franquicia MK, este ser era ABSOLUTAMENTE INMORTAL, y era tan poderoso que el mismo Shao Kahn le tenia miedito a enfrentarse contra el, ademas, despues de haber sido VENCIDO en su continuidad pasada, en realidad no estaba muerto, su regreso estaba practicamente asegurado y de hecho sabiamos que estaba intentando convertirse en la existencia absoluta, algo que OBVIAMENTE lo pondria en contra de Luke Kahn y sus planes para controlar la nueva realidad, la verdad esto seria una oportunidad PERFECTA para tener el regreso del villano mas poderoso de la realidad pasada. Y antes de que me digas, pero el Wan Bing era mas poderoso, pues si, pero el Wan Bing no habia sido un villano en los juegos, y ademas su cuerpo estaba dividido en los mismos reinos que conforman el universo MK. Tendria que pasar algo MUY cabron, no se, por ejemplo que la realidad MISMA se reiniciara, para que este ser pudiera escapar. Lo que me lleva a… El Wan Bing. El Wan Bing, o el ser unico, ES la existencia definitiva del universo MK, y ya que su cuerpo esta fragmentado en los mismos reinos que componen el universo MK, nadie ganaria mas de destruir la nueva era de Liu Kang que el. Nadie. Ademas, quien podria escapar del radar de Geras y Liu Kang, los cuales han existido del mismo inicio de este universo, si no es EL MISMO UNIVERSO, el cual quiere volver a ser uno, y ser lo unico que exista, sin esos molestos campeones, reyes, dioses y reinos que se instalaron sobre el. Seria un giro MUY interesante, y ya que el programa Studios quiere regresar a la saga MK a su mismo comienzo con MK1, que mejor que regresar a su comienzo COMIENZO, y el ultimo candidato a ser la mente maestra que quiere destruir la realidad de Liu Kang, seria OTRA version del mismo Liu Kang. Digo, ya sabemos que eso del gemelo malo siempre ha funcionado, y ademas ya sabemos que Liu Kang no es tan santito como el cree que es. Uno, en el pasado de la saga, una version pasada de Liu Kang con los poderes de Raiden ya habia existido, por lo menos en uno de los finales de MK9, y digamos que las cosas no salieron tan bien. Ademas, en el trailer del sábado pasado, Geras, el cual de nuevo tiene voluntad propia, le reclama a Liu Kang que el Dios del Fuego ha alterado el destino de algunos villanos para neutralizarlos o para quitarlos del camino. No se ustedes, pero a mi eso no me suena muy de salvador bueno y misericordioso. Una version futura, corrupta o alterna de este Liu Kang, el cual de nuevo no es tan bueno como el cree que es, tendria sentido, y ademas seria una verdadera amenaza a nivel multiversal. Por el momento es todo, mantente al pendiente del canal a lo largo de la semana, ya que todo parece indicar que se viene un segundo Kombat Cast, pero en lo que sale el juego y descubrimos el misterio de esta mente maestra, dime, que opinas del regreso de Geras y su nuevo lugar en la trama de Mortal Kombat, y sobretodo, quien crees tu que puede ser LA MENTE MAESTRA que quiere destruir la realidad de Liu Kang y por tanto, EL GRAN VILLANO de Mortal Kombat 1? Dejame tu respuesta y un fuerte like acá abajo en los comentarios, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, echame la mano con un SUPER GRACIAS si te sale de corazón, y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que CADA DIA SEAMOS MAS, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!